Y nuestra selección realizó su último entrenamiento en territorio salvadoreño de cara al arranque de la Copa Uncaf, donde debutará el viernes ante Costa Rica. La azul y blanco trabajó aún sin conocer quiénes viajarán a Panamá para afrontar la Copa Uncaf. Una de las buenas noticias para Lara es que podrá contar con Henry Romero, Alex Larín y Gerson Mayen para el debut ante los chicos. No así Darwin Serén, quien pagará partido por expulsión y no por acumulación. Además, la azul y blanco trabaja para una victoria en el debut, ya que se medirá ante uno de los equipos favoritos a quedarse con la Copa, Costa Rica, quien ha sido bien analizado y espera con ello hacerles daño. La verdad que triste, ¿no? Porque me hubiera gustado arrancar jugando el primer partido porque es muy importante, una selección bastante fuerte y me gusta ese tipo de partidos. Pero igual creo que voy a estar apoyando al grupo, deseando lo mejor. Sé que se ha trabajado bien y esperamos tener buenos resultados en esta Copa. A las 6 y 30 de la mañana estamos tomando viaje a la ciudad de Panamá y nosotros en las horas de la tarde estamos haciendo las gestiones para tener una práctica. Y el día jueves de igual manera nos vamos a mover y ya después dejamos el grupo quieto. Y en más información, el Pichi Escudero llegó al país y toma a rienda del Club Tigrillo. El entrenador llegó ayer para asumir como entrenador al Club Deportivo FAS y tomar las riendas del Club Tigrillo en esta pretemporada que ya sumaba una semana de trabajo sin su entrenador. El Pichi tuvo inconvenientes para encontrar vuelo. Junto a él, viajaron el delantero Guillermo Estradela, el preparador físico Ignacio Yanzi y el portero Matías Coloca. Según afirmó Sergio Escudero, auxiliar del equipo. La novedad en el cuadro Tigrillo es la incorporación del arquero argentino Matías Coloca. Escudero asegura que tiene dos buenos porteros en su platel, pero que con el nuevo fichaje se aportará mucha experiencia. El trabajo mío, como también el de Guillermo Estradela, fue suave porque la verdad que el viaje fue largo, cansador. Pero nada, contento, tranquilo, ahora esperando que termine de cerrar todos los detalles, que lleguen todos los papeles y poder jugar cuanto antes. Yo creo que ya antes del viernes hay que decidirlo porque de decidir por algunos jugadores que puedan llegar a ser parte del equipo titular, hay que tratar de liquidar todo para que los habiliten y poder contar con ellos. ¡Gracias!